¡Cámara graba! ¡Cámara graba! ¿De esto sí? Sí, mi amor De este lechón Mirá, lechón Una casa Con portas y ventanas Y creo que va a seguir creciendo, ¿no? Sí, sí Un gran cielo Rayitos de sol Un gran prado Con muchos colores Muchos árboles También flores Y además Mi rayito de sol Vos 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 Una primavera Vos 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 ¿Qué pasa, director? Estamos corriendo una lancha para hacer tomas de ritmo Justo en la puerta del sol Justo en la puerta del sol Vos 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 Ahí vamos Vos 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 Gracias.